Este tema lo dice todo, en la mañana de Todo es Posible y Todo es Posible, hoy nos comunicamos con alguien que ha cautivado los escenarios en los 90, en la década de los 90, con su belleza, simpatía, carisma, su voz. Yo me enamoré con la música de ella, la están escuchando. Qué tierno. ¿Cómo se llama? ¡Twiggy! ¡Un aplauso! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Bien, bonitos, qué linda presentación, muchas gracias. Yo debo confesar, Twiggy, que estoy temblando, porque sos parte de mi infancia, más que nada. Sí. Con hitazos como, necesito un amigo, por favor. Pero bueno, me han contado que hay mucha historia detrás de mis temas. Muchas. Historias de vida, historias de amor, o cómo eran los momentos quizás de alguien en particular, algo personal, de lo que iban atravesando, como que mi música la canalizaban y la podían transformar de acuerdo a lo que estaban viviendo cada uno, ¿no? Tengo recuerdos del canal Big, de estar mirando los dibujitos o algo en particular y que pasen el videoclip de... ¿De cuál, por ejemplo? Y de No está, no está. ¿Te voy a cantar para vos? No está, no está el perfume de tu piel. No está en tu respiro sobre mi cara. No está más tu boca de fresa. No, no está la dulzura de tu mirada. Acá morimos de emoción. Se me llenaron los ojos de lágrimas, te lo tengo que confesar. ¿Cómo te cuidas la voz? Y bueno, y entreno, entreno porque en realidad nunca dejé de cantar. Amo cantar, me gusta mucho, me acompaña la música siempre. Otro tema es Bajo la Luz de la Luna. Bajo la Luz de la Luna me diste tu amor, ni tan solo una palabra, una mirada pasó. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la Luz de la Luna yo te amé. Genial. Estos temas que vos decís no están, necesito un amigo bajo la Luz de la Luna, me encanta cantarlos. O sea, son los fijos que están en un show porque la gente quiere cantarlos. Yo me acuerdo que participé para el cine, para Dibu. Dibu. Para Cris Morena. Sí, claro. ¿Quién no trabajó para Cris Morena? Mirá, era primer amor. Sí. Es el toque de lo entreluido. Esa canción también la cantaban en Júgate conmigo. En el teléfono, no, 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 tu voz, primer amor, mi gran amor. Impresionante. No, no, divino. Temazos que, bueno, nada, hay un montón de cositas ahí en el mío que fueron divinas. Y Cris Morena, una genia. Les agradezco de corazón el espacio que me han dado. Cuando vengas por acá, te vamos a invitar cada uno de nuestras casas a tomar mate. Exactamente. Tui, millón de gracias, un beso grande, que sigan los éxitos. Gracias, cariño, y para Carlos Cazares también. Beso grande. Gracias, gracias. Chao. Entre nosotros y vos, todo es posible.